El día de hoy hacemos un gran cambio aquí en el canal Ustedes serán testigos de una gran evolución en cuestión de la calidad de los videos del canal ¿Qué tal amigos? Yo soy Max Spiller y el día de hoy estamos en un nuevo video para el canal De verdad ya cuánto tiempo sin hacer un vlog, hice uno hace como un mes aproximadamente Pero de ahí en más ya tenía meses sin grabar un vlog y mucho menos aquí en las calles de Ocotlán Ya bastante tiempo sin estarles hablando frente a la cámara aquí en YouTube también Debo decir que han pasado muchísimas cosas y algo de eso les platicaré en este video Pero antes que nada, como ustedes ya vieron en el título del video Estamos en un video que marcará un antes y un después en el canal ¿Esto por qué? Porque el día de hoy hacemos un ligero cambio en el canal ¿O qué digo ligero? Un cambio radical en el canal Porque seguramente es algo que muchos no vean venir Pero algunos también ya lo vieron de seguro Y es que hace ya varios días hice un live en el canal donde destapé algo muy especial Si ya lo vieron ya saben de qué se trata Pero si no han visto nada de ese live no saben de qué se trata Y antes que nada quiero hacerles una pequeña introducción Porque ustedes bien saben que siempre me gusta darles una pequeña introducción al inicio de cada video Para que podamos entender esto de mejor manera Muchos de ustedes, no todos, sabrán que cuando yo inicie a grabar videos Inicie con video gameplays, videos de videojuegos Y sobre todo subía videos de Minecraft Era lo que más subía, todo acerca de ese juego Entonces así fue como empecé Ya tiempo después de iniciar con los gameplays De hecho fue para una semana santa A mí el celular se me había descompuesto Iba a estar un tiempo sin el teléfono Tenía otro, pero ni siquiera servía bien para grabar gameplays Y pues lo que pasó en ese momento fue que compré una cámara de acción Porque yo me iba a ir a la playa De esas que son bastante económicas Pero al menos servían para grabar algo Y esto ya va para cuatro años Porque ya la siguiente semana es la semana santa Y ya fue cuando algo tuvieron los vlogs Que yo ya de plano quise seguir grabando vlogs Y ya no le hice tanto caso a los gameplays Pero eran vlogs de muy baja calidad Entonces ya inicio con eso Subí algunos y dejé de subir un tiempo Y ya después compré un teléfono Y ahí sí comencé a subir videos con más frecuencia Esto fue aproximadamente hace unos dos años y medio, tres años No hace tanto como lo fue cuando inicié con los gameplays Pues ya ahí fue donde ahora sí Le estaba pegando mejor a los vlogs Después de ahí ya decido que tengo que subir la calidad Vuelvo a comprar otro teléfono Que es este teléfono con el que estoy grabando este preciso video aún Y este teléfono es el Xiaomi Mi 9 Es un teléfono que en su momento cuando lo compré Se supone que era gama alta Sí, debo decir que graba muy bien Y he hecho videos bastante buenos con este teléfono Incluso he producido dos videos musicales con este teléfono Entonces sí hay que decir que es bastante bueno para ser un teléfono De verdad que me interesé bastante por producir videos musicales y demás No me hicieron dejar por completo los vlogs Obviamente estos videos se manejan por contrataciones y demás Entonces pues de cierta manera seguí manteniendo los vlogs todavía Como les dije pues yo ya estaba con los vlogs Comencé a hacer videoclips musicales Y desde el primer momento que dije Tengo que subir la calidad de esto De verdad que eso no me lo saqué de la cabeza Y eso lo pensaba día y noche, día y noche Desde que me lo propuse Y ahora amigos estamos en un momento muy especial Ahora sí a lo que todos vienen a este video Sin hacer más rodeos en esto El día de hoy hacemos un gran cambio aquí en el canal Ustedes serán testigos de una gran evolución En cuestión de la calidad de los videos del canal Y así es, hoy quiero presentarles Mi nueva cámara para video vlogs Uy, miren nada más, eh Y pues aquí está la cámara mis amigos Debo decir que es un equipo bastante bueno el que se armó, eh Es una cámara Sony junto a un micrófono Rode Y pues vamos a prender la cámara Y aquí está, eh Debo decir que la cámara yo la compré sola Aparte le compré el micrófono Y este gran angular que están viendo Porque de recién que estaba grabando Era de que me veía muy muy cerca de la cámara Y esto fue porque es una cámara compacta No tiene lentes intercambiables ni nada por el estilo Entonces por eso opté por hacer eso Y pues también yo me fui a lo compacto Porque realmente con base a mis necesidades de vlogger o creador de contenido Esto era lo que mejor se acomodaba a mi estilo Y hay que decir que esta no es una cámara cualquiera Sino que es una cámara enfocada para creadores de contenido Por esta pantalla retráctil que están viendo aquí Se ve bastante bien así a simple vista Y ahora sí, sin hacer más rodeos Vamos a hacer el cambio de calidad Así es como he grabado yo mis últimos videos Como les dije, con este teléfono he grabado videos muy buenos Y bastante chidos Entonces ahora sí, ha llegado el momento Pongan un poco de atención Cómo es que se ve la imagen Para que también echen de ver el cambio Así que ahora sí, lo hacemos el cambio en 3, 2, 1 Llegó la hora Y ahí está, ahora sí Así es como se ve el video en la cámara Esto aquí ustedes no lo ven Pero ya desde aquí donde vamos Mucho mejor que antes Es de que ya estoy viendo yo Aquí en la pantalla Cómo es que se está viendo el video En el celular era de que yo lo tenía el celular grabando Y pues lo que se estaba viendo en realidad Quedaba por detrás No era un gran problema del todo Pero sí había ocasiones Donde sí era un problema algo molesto Vaya que es un cambio bastante radical Porque sí, el teléfono no grababa nada mal Pero hay que decir que la cámara es otro nivel A pesar de ser una cámara compacta También debo resaltar esto Y es que para el tamañito que tiene Graba sensacional También el audio El audio no tengo idea de cómo esté grabando el micrófono Así en un sonido ambiental Pero pues es un micrófono que está hecho para grabar en la calle Es un micrófono que está un poco más especializado en blogs Esa marca Rode Es una marca muy utilizada por buenos creadores de contenido Hasta yo estoy impresionado Y hasta la fecha no acabo de asimilar El gran cambio radical que se está dando en el canal Aquí también quiero mostrarles algo bastante chido Y es de que solamente si presiono este botón Se activa un desenfocado en el fondo Como pueden ver ya el fondo está un poco más difuminado Y de esta manera puedo resaltar yo mejor Y ahora sí ya este modo es sin difuminar la parte de atrás Yo sigo siendo el enfoque principal de la cámara Pero pues atrás ya no está tan difuminado A como estaba en ese modo Ahora sí vamos a ir a caminar un poco Vamos a ir a otro lado Para platicarles qué pasó durante este último año ¿Por qué no estuve subiendo videos? Revisando los videos que he subido al canal Debo decir que la inactividad en sí comenzó desde hace un año Porque en el último año es cuando ya no he sido igual de constante A como yo lo solía hacer Que en sí antes no era del todo constante tampoco Pero sí agarraba buenos ratos Donde estaba subiendo videos bastante seguido Entonces el video que subía hace un año Antes de que pasara todo esto de la inactividad Y todo se volviera tan irregular Fue donde les mostré cómo estaban las tiendas de Estados Unidos A causa del coronavirus Y miren ahí pueden estar viéndolo de mejor manera Antes de ese video sí estaba subiendo varios Pero ya estoy viendo que de ahí en adelante Fue cuando ya no estaba subiendo videos Hubo hasta un periodo que pasaron 3, 4 meses ya Sin subir video En esto no hay mucho que explicar Y pues simple y sencillamente Fue porque empezó la pandemia del coronavirus Pero pues más o menos lo que pasó aquí Es de que yo hace un año Volé a Chicago, Illinois Para llenar el canal de mejor contenido Me iba de vacaciones por un tiempo Para mi sorpresa justamente cuando llegué Fue cuando empezó esto de la pandemia También ya después era un story time Donde yo me enfoque más en qué fue lo que pasó allá Y para acabar los Estados Unidos Es el país más afectado por esta pandemia Entonces imagínense cómo estaban las cosas allá Las cosas estaban sumamente delicadas Cuando inició esto Ahorita ya ellos ya están vacunando y demás Entonces ya se puede decir que le están saliendo un poco a esto Pero sí hay que decir que en su momento Cuando yo estuve, cuando no estuve subiendo videos Esto asustó bastante feo Y ahora sí amigos Me temo que estamos en la parte final de este video No tengo idea de qué tan largo, qué tan corto quedó También seguramente los que han estado conmigo desde el principio Y también pues los que han ido llegando Están viendo ese cambio ahora De verdad que hasta yo les digo que no termino de asimilar Porque ya esto de tener una cámara simplemente es algo muy bueno O sea porque ya puedes tener el celular aparte Y ahora sí tienes algo exclusivamente para producir contenido Y es un avance bastante bueno Y que de verdad como lo dije al inicio Esto va a quedar marcado aquí en el canal Para mí y también para ustedes Ustedes que me siguen día a día Cada video que apoyan desde su like Hasta su buen comentario que dejan en cada video Tocando ese tema de verdad quiero agradecerles A los que han estado desde un principio Hasta a las personas que van llegando hasta este video De verdad quiero agradecerles por el apoyo Créanlo de verdad que si no tuviera el apoyo Que recibí de ustedes desde un principio Ahorita no estaríamos haciendo este video Ahorita en este momento no les estaría enseñando la cámara Esperemos que este sea un gran inicio Un inicio de una nueva etapa en el canal Ya tengo también yo varios proyectos en mente Ya tengo videos que voy a empezar a grabar a partir de ya Les digo ya la siguiente semana Será una semana muy activa Grabaré varios videos Pues ya estoy más que preparado Y ahora sí tengo todo el equipo Por último y no lo quiero dejar a un lado Es de que también los invito a seguir las páginas de mi productora Ahí estaré subiendo todos los videos Que yo esté produciendo para grupos musicales O videos que esté produciendo para otras personas Serán videos que no tienen nada que ver con el canal Ahí los invito a que me sigan Ahí es donde estaré también enfocándome Ya sabes que si te gustó el video Puedes regalar tu like También puedes comentar ahí abajo Que tal te pareció el video Y aprovechando que estamos de regreso Comentar que videos te gustaría ver en el canal También si es primera vez que ves alguno de mis videos Te puedes suscribir aquí abajo Que es completamente gratis Igual puedes compartir el video Con tu amigo que también hace videos Y va empezando Para que vea que poco a poco Todo se puede lograr Entonces ahora sí Sin nada más que decirles Yo soy Max Spiller Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!